Este es mi servicio de niñeras. La historia comienza mostrándonos a una chica llamada Shirley, que es la dueña de un servicio de niñeras para adultos. Pero para comprender qué fue lo que la llevó a emprender ese negocio, la película nos muestra lo que pasó un tiempo antes. Shirley es una joven muy dedicada a la escuela, que necesita dinero para pagar su futura universidad, de modo que consigue un trabajo de niñera ocasionalmente. Para esto, el papá del niño al que va a cuidar, quien se llama Mike, pasa a recogerla a su casa, pero aquí nos damos cuenta que Shirley parece estar enamorada de él por la forma en que lo ve. Más tarde, Mike y su esposa fueron a cenar con un amigo de Mike, y al terminar la cena, tras ver que había unos trenes abandonados, Mike invita a su esposa a entrar a uno de ellos, para pasar un buen rato ahí con ella, como lo hacían en los viejos tiempos. Sin embargo, ella está molesta, y solo quiere regresar a ver a su hijo, de modo que se van. Enseguida llegan a su casa, y Mike se ofrece a llevar a Shirley a su casa, pero antes hacen una parada en una cafetería, pues Mike tiene ganas de tomar un café, e invita a comer a Shirley, ya que se dio cuenta que esta no había comido nada. Estando ya en la cafetería, mientras están platicando, Mike hace una broma sobre algo que dijo Shirley, y se terminan tomando de la mano, lo que los pone nerviosos. Luego se en su camino, y Mike le pregunta a Shirley si quiere ver algo divertido, a lo que le responde que sí. Entonces la lleva a ver los vagones del tren, pero luego aparece un guardia de seguridad, y ellos salen corriendo, y se esconden dentro de uno. Y es en ese momento, que ambos comienzan a verse fijamente, y se terminan besando apasionadamente. Pero al llegar a la casa de Shirley, Mike le dice que no es correcto lo que hicieron, ya que está casado y tiene un hijo, de manera que ella comprende y se baja del auto. Al día siguiente, Shirley va a una cafetería con sus amigas, y casualmente estaba Mike ahí con su familia, por lo que se ven a lo lejos mientras se sonríen. Pero de pronto se acerca a la esposa de Mike, y la invita nuevamente a cuidar a su hijo, de modo que ésta acepta. Y al llegar ese día, vemos que Mike y Shirley están haciendo delicioso en su auto, y al terminar, Shirley parece estar más enamorada de Mike, pero Mike se ve arrepentido, y solo le da el dinero que le debe, diciendo que está completo. Lo que decepciona un poco a Shirley, pero comprende la situación. A la mañana siguiente, Shirley está en el laboratorio de la escuela, haciendo una práctica con su amiga Melissa, pero ella la nota rara, a lo que Shirley le dice que está cansada pues ayer llegó muy noche a su casa, después de haber cuidado al niño, por lo que la amiga le pregunta que cuánto gana, y ella le responde que 200 dólares, de modo que Melissa se sorprende por tal cantidad, y le dice de manera sarcástica si le hace favores al señor Mike, pero Shirley solo se queda callada, dando a entender que algo pasa entre ella y Mike. Mientras tanto, Shirley y Mike siguen con su aventura, así que Mike le confisa a su mejor amigo Jerry lo que está pasando, de modo que este le pide que le consiga una de esas niñeras, entonces Mike le pregunta a Shirley si de casualidad no tiene una amiga que pueda cuidar a su amigo, lo cual le responde que sí, de manera que su amiga Melissa aceptó ser la niñera de la hija de Jerry, y cuando ésta la lleva a su casa, Melissa le termina haciendo delicioso con la boca, un rato después, Shirley se encuentra con Melissa, la cual le cobra una comisión del 20%, pues ella fue quien le consiguió el empleo, pero Melissa no lo ve mal, y acepta, una noche durante una fiesta, Shirley le dice a Melissa que Jerry quiere a dos chicas más para dos de sus amigos, pero Melissa estará ocupada con Jerry, así que Shirley decide irse con uno de los amigos, pero les falta una chica más, por lo que invitan a su amiga Brenda, a trabajar como niñera, pero sin mencionarle sobre el servicio especial que proporcionan, entonces Brenda acepta, y al terminar de cuidar a los niños, el hombre que la contrató la lleva al bosque, por lo que Brenda está confundida, el hombre intenta acercarse a ella, pero al ver que ella no tiene ni idea de lo que está pasando, se aleja, sin embargo la comienza a halagar, y le dice que no tienen que hacer nada, acto seguido vemos que Brenda sí terminó haciendo delicioso con ese hombre, luego de esto vemos que el negocio es todo un éxito, Shirley lleva una agenda de todos los clientes, y hasta tiene tarjetas de presentación, mientras tanto, Mike está todo el tiempo distraído, porque ya no ha podido pasar tiempo con Shirley, debido a su apretada agenda, y durante una reunión con su amigo y su esposa, uno de los amigos le muestra la tarjeta de presentación de las niñeras, lo que no lo pone muy contento, tiempo después lo vemos con Shirley, y le comenta que le muestran su tarjeta, y que la gente va a comenzar a sospechar, también le dice que ya no lo haga, y le reclama porque creyó que lo que ellos tenían era especial, sin embargo ella se molesta, y le responde que no se siente culpable por cobrar, y estando ya enojada, le comenta que la tarifa aumentó a 300 dólares a partir de este momento, así que él le paga, y ella se va enojada, por otro lado, Brenda habla con su hermanastra Nadine, y la invita a formar parte del negocio, y ella acepta, pero como Shirley les cobra el 20% de sus ganancias, a Nadine no le parece del todo, a raíz de esto, el negocio de Shirley cada vez tiene menos clientes, por lo que sospechan que Nadine, les está robando a los clientes, ofreciendo su propio servicio de niñeras, entonces Shirley y Melissa, entran a la escuela por la noche, y con ayuda de Mike, abren el casillero de Nadine, pero no encontraron nada relacionado con ella, con el negocio de niñeras, de modo que comienzan a destruir las cosas de su casillero, y del resto, para no generar sospechas, y a manera de mensaje, para que sepan las chicas del otro negocio de niñeras, que no deben meterse con ella, de modo que al día siguiente, Shirley habla con todas las chicas del otro negocio, para dejarles claro, que le tienen que reportar las ganancias a ella, y sorpresivamente, todas aceptan, luego de varios días, Shirley organiza un fin de semana en una cabaña, invitando a todos sus clientes, todo para decir bien, hasta que Brenda consumió algunas sustancias ilegales, y se comenzó a sentir muy mal, y fue al baño, cosa que Jerry aprovechó, y la siguió hasta ahí para intentar acostarse con ella, pero ella realmente se siente muy mal, y no quiere hacerlo, entonces comienza a llorar, y Jerry decide dejar de intentarlo, a partir de esto, Brenda se siente incómoda haciendo lo que hace, y habla con Shirley porque quiere dejar el negocio, a lo que Shirley le dice que está bien, que queda afuera, pero que no le diga a nadie, sin embargo, Melissa cree, que Brenda hablará sobre el negocio de niñeras, ahora que ya no forma parte de él, por lo que contrata a unas personas, para que golpeen al hermano de Brenda, mostrándole lo que puede pasar, si decide hablar, Mike por su parte, cada vez tiene más problemas con su esposa, así que quiere separarse de ella, de modo que se reúne con Shirley en la zona de trenes, para decirle que la necesita en su vida, pero Shirley le dice que ya es tarde para eso, y en ese momento, llega el guardia de seguridad de los vagones, y descubre a Mike, por lo que Melissa se esconde, y Mike le dice que está solo ahí, pues solo quiere ver los trenes, entonces el guardia lo deja ir, y Mike se sube a su auto y se va, dejando sola a Shirley, de modo que se regresa caminando, pero se detiene en una caseta telefónica, y le marca a su amiga Brenda, pues aún se siente culpable por lo que pasó, pero su hermano le contesta, y le termina diciendo que su hermana no está, y que su otra hermana Nadine tampoco estaba, debido a que había salido a cuidar a los niños, dándose cuenta que Nadine sigue trabajando a sus espaldas, por lo que llama a Melissa, quien estaba con Jerry, y le platica la situación, a lo que Melissa le responde que sabe dónde encontrar a Nadine, entonces Jerry, Melissa y Shirley, llegan a un estacionamiento para amenazarla, pero para su sorpresa, el cliente de Nadine, era el mismísimo padre de Shirley, lo que le hace sentir náuseas, y comienza a llorar, pasado un tiempo, vemos que Shirley dejó su negocio de niñeras, sin embargo no se arrepiente de lo que hizo, pues está aprendiendo a vivir con ello, entonces va a buscar a Mike a su casa, pero lo ve muy feliz con su familia, así que solo se miran a lo lejos, y ambos se sonríen, y ella se va, terminando así esta película. Un saludo, Mika Mike, Juan Vidal, Bonnie 104, Demente Isaac, Atomic Benny, Bruno Escobar, y Alexander Castro Núñez.